Como anda la gente de pasión, como anda las pibas, los pibes Este es el show en vivo de Néstor en bloque Arrancamos con los nuevos que suenan así Para toda la gente en zona sur, dice así, escuchá Una puerta que se abre Y los amarillos en mi cuarto Menos a la... ¡Tienes que! ¡Y a nada! ¡Canta la balanza y dice a ver! Los bajos me enseñaron el camino A sembrar y a cosechar en mi vuelta Pero sin nada tiene ya sentido Siento ganas de cerrar mi vuelta Es que te quiero Y no sé cómo olvidarme Ay, cómo es mi... ¡Cómo sigue ahora! Explícame, mi amor Que se escuche Explícame, mi amor Y diciéndome que la vida no terminó Por eso en este ritmo te vine a cantar Para expresarte amor puro de verdad Sabes que tú eres mi chica especial La única mujer que la única mujer que hará yo quiero amar La única mujer que hará yo quiero amar Explícame, mi amor La única mujer que hará yo quiero amar Y voy, 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 voy En busca de un amor Con la mano salida Y voy, 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 voy En busca de un amor Y voy, 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 voy En busca de ese asigno ya Que me entienda, que me comprenda Que sepa amarme y que nunca me mienta Porque te pido a ti, Dios mío Que me des un amor Que esté siempre con... Y las palmas arriba Voy, 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 voy En busca de un amor Y voy, 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 voy Mucho tiempo te esperé Me da igual que te tienes O te hagas La, 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 la Se me llama otra mujer La, 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 la Esa calma mi dolor Y ahora tú vuelves arrepentida Pero ya es tarde No quiero más tu amor Cántalo usted y dice A ver ¿Te importa? Para que no te amamos Dice No pensaste Lo que iba yo a sufrir Ya no quiero más tu amor La, 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 la Si hoy me llama otra mujer Eh, 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 eh Y yo quiero seguir estando en tu compañía ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Para poderte tener ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Para poder estar contigo otra vez Si hay que saltar un muro los saltos Ser valiente Si hay una montaña en las calles Si hay que caminar en la calle yo camino Estar con vos es mi destino Si hay que saltar un muro en alto Si hay que escalar una montaña en las calles Si hay que caminar en la calle yo camino Solo para que tú estés conmigo Estés conmigo como la otra vez Estés conmigo como la otra vez Pase lo que pase yo te protegeré Estés conmigo como la otra vez La cabeza y la cabeza a los pies Estés conmigo como la otra vez Estés conmigo pasándola bien ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? No cansa los, sigue si activa Internacionalidad, 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 internacionalidad Una vez más y como dice Internacionalidad, 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 internacionalidad No baila el grillo cumpliendo años ¡Mirá, interés conmigo! Y recordamos batiendo para toda la gente que se estaba muriendo ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo sabes que soy tu amigo? Te tengo que recordar de lo que fui testigo Que el sábado a la noche cuando estaba tocando La vi a tu novencita que te estaba engañando Si no te vas a creer, te tengo que decir Que ahora soy su nuevo ser Déjate de joder y no hagas más quilombo Las pibas moviendo la colita para abajo Dale meña pa' bajo, no beses, te rompo Dale meña pa' bajo, no beses, te rompo Una vez más Dale meña pa' bajo, no beses, te rompo Hoy ya no quiero verte conmigo No sabes cuánto sufro cariño No sé si soy feliz, mejor de ti O soy feliz, mejor de ti O soy feliz, mejor de ti O soy feliz, mejor de ti Como dicen bien fuerte, bien fuerte que se escuche Vienes, bienes y te... Y las palmas arriba ¿Sola de qué? ¿Sola de qué? ¿Sola de qué? Marcha de amor Muchacha enamorada y triste que has quedado sola Él se tuvo que marchar, no lo puedes olvidar Y te sientes sola Una vez más dice ¿Sola de qué? Solo de amor ¿Y qué se lo acuerda lo que anda a ver? Él ha marcado tu vida, pocos días viviste con él Y esa herida que esconde tu alma, porque a nadie le puedes contar El secreto que guarda la luna, que ya eres mujer El secreto que guarda la luna, que ya eres mujer Yo mañana se lo digo, que no la amo ya Le confieso que en su sitio, ahora tú estás He luchado contra esa atracción, que que se sobre He tratado de olvidar sus ojos, pero no he podido Sabes de cuando amanecerá